Está diciendo que él es mexicano y vamos a ver si es cierto que es mexicano. Para que sea cabrera, sea quien sea, vamos a ganarle lo que cueste lo que cueste. Van a seguir viendo un pitbull con hambre, con un pitbull de triunfo. Es aferrado y guerrillero, por eso se apodó de perro. Del año 98, directo desde Contreras, ha surgido una emilencia que vino a romper barreras. En el año 2015 fue cuando hizo su debut, ahí nació esta promesa apodado el pitbull. En noviembre del 21 lo nombraron el mejor, sexto en el peso ligero. Ha llegado el campeón de la mano del mejor, Pac-Man, Woman y Pacquiao. Vino a dejar su huella con el poder del knockout. El legado de su abuelo y el cariño de papá, es la dinastía Cruz que ha venido a triunfar. Desde niño apasionado, con la herencia del boxeo, va a llegar a ser leyenda. Eso yo se los apuesto, sus golpes son como bala, tiene los puños de acero. Mesel Dolce, Oso Polar Records, Shaolin Fantastic en el beat. Gregorio Anaya, los monos locos, aquí presentes, Simón.